Buenas noches a todos. Tengo la verdad que muchísima alegría, me produce mucho placer presentar esta mesa con queridos, muy queridos colegas y amigos y que hayan aceptado esta invitación, invitación a repensar, pensar cada uno, desde su experiencia, el tránsito por lo que llamamos el dispositivo del cártel. Así que con muchas ganas de escucharlos. Agradeciendo por supuesto que hayan aceptado la invitación y bueno, voy a presentar, por otro lado quiero aclarar para los que recién ingresan, que los que tengan deseos de participar, hacer preguntas, hacer alguna intervención, que por favor se anoten en el chat. Y después de las tres presentaciones entonces vamos a dar la palabra en ese orden. Bueno, en principio entonces le doy la palabra a Carlos Paola. Perdón, perdón, Carlos, primero discúlpame, discúlpame, porque en el programa figuraba así. Le doy la palabra, discúlpame primero a Irene Mateo. Sí, Irene Mateo, psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Irene, ¿estás dispuesta? Estoy, me escucho bien. Te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, los agradecimientos al cártel de carteles y de grupos de investigación por invitarme a esta mesa, en especial a Aurora, Aurora Fabre, que fue quien me cursó la invitación personalmente y con quien estuvimos conversando sobre el tema. Y a Cristina Ochoa por aceptar coordinar esta mesa. También a la comisión directiva que está haciendo esfuerzos extras en estos momentos tan angustiosos para el mundo, sosteniendo las actividades, entre ellas esta. Y un parrafito cortito para decir lo contenta que estoy que en la mesa estén Alejandra Rodrigo y Carlos Paola, mis amigos y colegas. Entonces, supongo que es una contingencia, pero no es casual, porque los tres hemos compartido muchos carteles y lugares de trabajo y de pensar y apuesto a que algo de eso le podamos transmitir, aunque no sepamos cada uno lo que va a decir el otro. Que algo de eso, esa experiencia, se transmita, además de contarla. Bueno, le puse como título, algunos comentarios acerca de la función de los carteles en la escuela. Y mientras lo escribía, me decía que ustedes iban a pensar y decir, ¿otra vez comentarios acerca de la función de los carteles? Y tendrían razón, porque en realidad también lo estaba pensando yo, ¿no? Mucho se ha dicho y escrito acerca de los carteles y su función en las numerosas jornadas realizadas en París y en la escuela a partir de que se implementaran los carteles. La finalidad era y es insistir en la necesariedad de este dispositivo como órgano de base, junto al pase y al seminario para la fundación de la escuela y para la formación de los analistas. ¿Qué podría hoy decirles de nuevo con respecto a este tema? Nada, o muy poco. Por lo tanto, me propongo participar hoy compartiendo con ustedes lo que de singular tenga mi trayecto en esta escuela desde que entré a ella como miembro hace casi 19 años. Pero primero un poco de historia. Ya en 1964, como lo recordaba Luz hace un ratito, Lacan había presentado el dispositivo del cártel en el acta de fundación de la escuela freudiana de París. En ese momento era requisito de admisión. No se podía entrar individualmente. En 1975, 11 años más tarde, constata que en la escuela freudiana de París no hay ninguna verdadera realización de cártel. Es tal cual como lo dijo en las jornadas de estudio de los carteles de la escuela. Recién en ese año, acá en Argentina, Oscar Mazota menciona el término cártel en el comentario para la escuela freudiana de París sobre la fundación de la escuela freudiana de Buenos Aires. Y los compara con los grupos de estudio. En 1980, un año antes de morir, una vez más, Lacan reafirma la necesidad del cártel estructurado de la siguiente manera. Cuatro se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto, producto de cada uno, no colectivo, y la conjunción de los cuatro se hará alrededor del más uno plus an, que en sí es cualquiera, debe ser alguien. La convención psicoanalítica después tomó en cuenta esos dos puntos cruciales mencionados, más la inscripción en la escuela, que tiene algo de un acto. Y por mi parte agrego, la presentación de un producto personal en las jornadas, cumpliendo con el sintagma, no hay cártel sin jornadas de cártel. Es el momento en que se marca la disolución de cada cártel y la consecuente permutación de sus integrantes. Cuando debatían estas cuestiones, Lacan también reconoció que nunca se había dado la permutación tal como él la proponía. Ahora bien, ¿para qué vuelvo a la historia?, dirán ustedes. La historia no deja de ser una construcción que se arma desde el presente, y con la selectividad subjetiva de quien construye, en este caso, en mi caso, para revisar si hoy tienen sentido estas cuestiones. Anticipo que creo que sí, si sentido es darle la dirección de lo que no cesa, y deseamos que no cese, de cuestionar al analista en su formación y en su función. Actualizar qué de aquello persiste, repite, o pudiera ser reformulado al analizarlo a la luz de la subjetividad de nuestra época con sus leyes de mercado. Si es que realmente creemos que la función del cártel es pilar y base en una escuela de psicoanálisis, la tarea es llevar a los analistas, uno por uno, a proseguir pensando críticamente en psicoanálisis y el psicoanálisis. Y digo pensamiento crítico, no juicio crítico, para que cada quien reinvente el psicoanálisis a su modo, y a su modo lo haga subsistir. Y su modo está diseñado por la experiencia en su análisis y el momento de su formación. Ambos regirán su interés por algún tema de la praxis que lo reunirá con otros. ¿Por qué decido hablar de las experiencias en las que participé? Porque esas experiencias, parafraseando la frase de Lacan en el seminario 11, refiriéndose al concepto de transferencia, un concepto está determinado por la función que cumple en una praxis, y a la inversa, esa praxis va a interrogar el concepto. Por mi parte, interrogé la función del cártel, desde mi experiencia. La interrogación, la interpelación, el pensamiento crítico, descompletan lo cristalizado y a su vez abren caminos a la experiencia. Me parece que es la única novedad posible. Antes de pedir la entrada a la escuela como miembro, me inscribí en un grupo de investigación sobre los nombres del padre, coordinado por Cristina Calcañini. Fueron dos años, 2001 y 2002, de una experiencia muy importante como posibilidad de lazo social con otros en un marco institucional. La creación de transferencias de trabajo entre componentes, algunas de las cuales hoy continúan y en la mesa están a la vista. Un trabajo de investigar, leer con otros, presentar pequeños textos en las reuniones, y luego, en otra instancia, cada una de las participantes, porque éramos todas mujeres, fuimos escribiendo textos más pensados, más decantados, producto de nuestro trayecto singular. Y los presentamos tanto en las jornadas como en otros lugares de la escuela, o siguieron su camino en otros ámbitos. De todas maneras, creo que una de las cosas más importantes que experimenté allí, y me acompaña desde entonces en cada actividad que hago con otros en la modalidad que fuere, es un trabajo casi permanente con el propio narcisismo. Trabajo que posibilita afrontar la castración sin sentir que es un riesgo de muerte, sin sentir que se expone la vida. Lo que sí se expone es el punto del análisis de cada quien, en cada momento. No siempre lo logramos, no siempre lo logré. Mientras estaba en ese grupo de investigación, decidí pedir la entrada como miembro a la escuela. Tuve dos entrevistas con un analista del cártel de entrada y impermanencia, entrevistas muy fructíferas, no sé si es el término adecuado. Fueron una bisagra, un punto de inflexión, por cuyo efecto, y por supuesto, seguramente mi análisis, y también el grupo de investigación en el que participé, acá estoy. Fue necesario cumplir tanto los tiempos establecidos por la normativa, como los tiempos que necesité transcurrir para irme incluyendo, primero en la escuela y su modalidad, y luego en las actividades que me interesaban. Pensando y escribiendo este trabajo, me di cuenta que casi nunca dejé de participar en algún cártel durante estos casi 19 años. Primero en carteles con temas teóricos, algunos herederos del grupo de investigación, después en carteles de dirección en su modalidad específica, clínica, enseñanza, publicaciones, en unas cuantas gestiones, unas cuantas veces en cada uno, y después en carteles de enseñantes, cuyo producto de trabajo fueron clases en seminarios de la red. No es cronológica la enumeración, a veces coexistieron los formatos. También me he dado cuenta, y evidentemente a raíz de vivenciar los hechos que les relato, que el cártel es la modalidad que me fue más afín para continuar hasta hoy mi formación, después de haber tenido una formación anterior a la escuela, no tan sistemática ni siguiendo prácticas generalizadas, aunque no menos rigurosa, creo. En todos esos carteles trabajamos sin nombrar un plusán de entrada, pero convocándolo cuando algún obstáculo impedía o estorbaba la tarea. Ese plusán era elegido según la categoría del obstáculo que se presentaba, en tanto a la dinámica del grupo del cártel o algún tema teórico que nos tenía detenidos. Incluyo en esta mención a los carteles de dirección, no así a los de enseñantes, no he pensado aún nada sobre esa diferencia. En casi todos los casos es la experimentación de la operatoria con el plusán la que marcó o rectificó la orientación. En casi todos los casos experimentamos la relación al plusán y sus efectos. Al mismo tiempo, estas experiencias me llevaron a pensar e interrogarme, e interrogar en el funcionamiento. Así también a interrogarnos e investigar con los otros miembros de los carteles. Salvo excepciones, fue sucediendo así. Y de ese trabajo de interrogación e investigación surgieron, entre otras, dos preguntas. ¿Se trata de la función de un cártel o un cártel como un cártel? Y la otra, ¿cuál es esa dimensión tan enigmática del plusán? ¿Hay que elegirlo de entrada? ¿Está encarnado en alguien? ¿Es siempre el mismo? En relación a la primera pregunta, digo que el cártel, como lo planteó Lacan, remitía por un lado al trabajo que se ejecuta, a la producción, la organización del cártel y la tarea. Y por otro, la estructura, a la vida del cártel. En este aspecto, con respecto a la estructura, quiero referirme al cártel como función cártel, en el sentido lógico del término, buscando una coherencia formal. Si pensamos función como concepto lógico, tal como Frege lo definió y Lacan lo tomó, se trata de un concepto que refiere a las relaciones que en la estructura desempeña un elemento con los otros. Un modo de escribirlo es con la fórmula f de x, donde f es la función insaturada, no colmada, quiere decir que admite adición, y x una variable libre que se escribe entre paréntesis y señala un hueco. Esa x es el lugar del argumento y combina con la función. A la función entonces se la comprende relacionalmente. Es función con un lugar vacío que se llena con argumento. La combinación de esos elementos que suponen relaciones y escritura de esas relaciones es lo que se llama función. Considerarlo así supone un salto lógico a la sustancialización que da consistencia a frases como ser o no ser un cártel. No se trata del ser, es el salto a la lógica del no todo, donde esa variable que marca un lugar vacío tiene una necesidad lógica de existencia. Entonces les propongo pensar que llamamos cártel a una función y como tal no es continua, es intermitente, no está saturada y se produce cuando los elementos se relacionan de tal manera que operando ese lugar vacío en cada miembro del cártel, como efecto la función cártel se ejerce. En cada miembro del cártel, ¿no? La operación se instala en el funcionamiento, no es permanente ni definitiva y es intercambiable. Es en el momento que se presentifica en su existencia que se produce ese efecto de torsión que hace que un grupo o comisión vire a un cártel y se contacta a Precupe en la lectura del recorrido. Mutafaz Afuan, en esas jornadas del año 75, nombró al Plusan como el eco del grupo y en su libro sobre la formación de las analistas aseguró que no es fácil comprender en la topología subjetiva a quién corresponde esa función. Creo que Alejandra algo nos va a aclarar al respecto. ¿Opera o no opera? Hay que detectarla. Uno de los propósitos de los carteles en una escuela fue el de limitar los efectos de grupo que por otro lado son inevitables. Tienen que estar para poder limitar sus efectos a través de la operatoria del lugar vacío que llamamos Plusan. Es posible que si tiene que encarnarse en alguien, sea alguien diferente para cada uno. Entonces, el Plusan es uno de los elementos de la estructura como lugar vacío operando que asegura que se relanzará la causa y excluirá toda actitud magistral de uno de los elementos. Colette Soler en esas jornadas aseguraba que el Plusan no necesariamente tenía que ser una persona. que a veces el elemento conectaba con la idea de que cada uno estaba enlazado a la escuela o a un nombre. En ese sentido, función intercambiable que permite que algo se produzca en la dirección de sostener una posición crítica asidua a la doctrina y a los saberes cristalizados que empobrecen el camino del psicoanálisis. Entonces, ese sí es un ejercicio de escuela, un trabajo de escuela. Ese lugar vacío, eso desprendido del todo, en determinado momento definirá la idea de finitud del cártel. Es también la instancia de presencia y ausencia de la muerte. Mustafa Safran seguirá diciendo, ¿el analista puede trabajar aislado? Pero, el cártel, con su necesidad de Plusan, instituye una función que consiste en una segunda visión del discurso, son cuestiones de discurso, en sus consecuencias lógicas, no en su significación, como una mayéutica socrática. Pero se puede señalar a un sujeto sus contradicciones, por ejemplo. Pero, ¿puede el analista escapar al discurso universitario cuando habla en una asamblea o cuando escribe? En todo caso, agrega, es un arreglo, digo, sintomático, ojalá, bienvenido sea, dictado por la inquietud de no fundar el trabajo o la colaboración sobre una jefatura. Me gusta más decir, sobre una jerarquía. Pareciera que no se puede eliminar esa jerarquía en los tiempos que corren, ni en los 80 ni hoy, pero se puede estar advertido de ese efecto peligroso para evitar fundar sobre ella un régimen de trabajo. Esas son palabras de Mustafá Zafón. Por esa razón, la función de la permuta es necesaria para disipar los efectos de jefatura o de jerarquía. El plusán, dice Didibail, se ocupa un lugar de sujeto, no es el de sujeto supuesto saber, sino un sujeto que testimonia que eso, el mensaje, ha pasado, que ha sido encontrado más allá de eso que se recibe como ya adquirido. Y más allá no es ni más, ni menos que alien o que alguno. Es más allá, más abierto, más variantes, otras posibilidades. Cártel y permuta ponen a prueba el narcisismo de todos y me parece esencial a la práctica para sostener la relación que cada uno pueda tener con lo que tiene que decir. Para finalizar, formulo algunas preguntas. ¿Cuál será la razón por la que tanto allá por el 75 en París como hoy entre nosotros pareciera que se inscriben pocos carteles en las escuelas freudianas? Pocos en relación a la cantidad de analistas en la polis, en las escuelas, en los círculos. ¿Será que sin darnos cuenta se considera el cártel como un dispositivo que tiene que ver con los tiempos primeros de entrada a una escuela y no como dispositivo en una formación que es permanente? Si fuera así resultaría paradojal, pero bienvenida la paradoja, con ellas trabajamos los analistas. ¿No podríamos considerar y fundamentar que el cártel puede ser un modo entre otros de participar en una escuela y que en la actualidad se pueden habilitar otras modalidades? ¿Como cuando se implementaron los carteles de dirección y luego los grupos de investigación? Por ejemplo, ¿no podrían existir grupos de trabajo que incluyan más miembros que cuatro sin coordinación o con coordinación rotativa? ¿Por qué no pensar, decía Carlos Ruiz, anudamientos de cuatro, cinco y seis? Por último, si la resistencia es la resistencia del analista, ¿Cómo funcionarán nosotros con respecto a estos dispositivos que consideramos base para el funcionamiento de una escuela? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, le damos la palabra ahora a Carlos Paola, Psicoanalista, también miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Sí, Carlos, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, si Irene seguía hablando me parece que iba a agarrar el tema que agarre yo y no iba a hacer falta leerlo, pero bueno, en primer lugar agradezco a la comisión directiva que al igual que la comisión directiva anterior vienen remando en dulce de leche y sin quejarse, obviamente al cártel de carteles y grupos de investigación y en especial a la comisión organizadora, a Gisela, a Ana Aurora y especialmente a Cristina Ochoa que me cursó la invitación y estuvimos conversando, en realidad me convenció para participar en este panel y además es muy grato estar reunido con tres tan queridas amigas como lo son Alejandra, Irene y Cristina. Bueno, profesamos unas cuantas cosas acerca del cártel, entre ellas que es un dispositivo que promueve y sostiene la transferencia de trabajo, que pretende acotar los efectos grupales derivados de la identificación masificante al ideal, que apunta a generar un lazo social donde cada integrante cuente a nombre propio, que tiene la función de descompletar el saber y que plantea la precipitación de producciones escritas, no colectivas sino personales, según el deseo, interés y posibilidades de cada uno. Ahora bien, estos mismos resultados a menudo nos sorprenden en otras instancias de reunión e interlocución de analistas. Me refiero, por citar algunas, a los grupos de investigación, a las comisiones que llamamos carteles de dirección, a los distintos espacios que organizan las reuniones de los miembros y también, ¿por qué no?, a los diversos encuentros informales entre colegas. Lo he experimentado, por ejemplo, con Cristina en el cártel de biblioteca, junto con Silvia, Carol e Ivana, precisamente también con Irene y Alejandra en el cártel de enseñanza, junto también con Andrea, Esther, Luján, Silvia y Javier. Estas sorpresas, que son muy afortunadas porque le dan entusiasmo al trabajo y uno aprende y se dinamiza, abren preguntas en torno a la circulación de las transferencias de trabajo, a la promoción del deseo de saber, pero sobre todo a la lógica de esos efectos de cártel producidos más allá del dispositivo planteado como central en nuestra escuela. Esto era en relación con lo que decía recién Irene. A ver, a lo mejor hay pocos carteles que se anotan, pero esto que esperamos del cártel lo encontramos en otros espacios. Entonces, ¿estaremos tan marcados por la dinámica del cártel que tendemos a replicarlo en todo agrupamiento donde nos incluyamos, cualquiera sea su propósito o función? ¿Acaso habremos traspasado la letra del acta de fundación en el transcurso de estos 57 años y haya que ampliarla la letra? ¿O será que esta trascendencia resulta inevitable en tanto la causa es un vacío que no puede situarse ni saberse hasta dónde alcanza su lazo? ¿Se escucha bien? Porque yo escucho ruidos medio... ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Sí, se te escucha bien. Perdón, perdón, perdón. Hoy mi propósito no es dar respuesta a estos interrogantes, sino presentar testimonio del acontecimiento. Desde septiembre del 2019 hasta la fecha, junto con Alba Flessler, María Alderete, María Eugenia Vila y Celia Weinstein, integro el espacio Psicoanálisis y Cultura de Centramientos. Espacio que surge enlazado a la contingencia del cierre y posterior habilitación de la escuela como centro cultural, que desde el inicio se constituye en un aire fresco donde investigar la incidencia del psicoanálisis en otros discursos de la cultura, pero también la incidencia de ellos en el psicoanálisis en tanto el artista siempre nos precede, como dijera Lacan en el homenaje a Margarit Duras. Para inaugurar la actividad, la conjunción elegida fue el cine y la mirada, donde contamos con la participación de Mariano Rojo, guionista y realizador cinematográfico, y como disparador de la conversación, proyectamos Cuervos, fragmento del film Sueños de Akira Kurosawa. El artículo que voy a leerles a continuación, entonces, es escrito en el contexto de trabajo e interlocución con las queridas amigas de dicho espacio y del posterior debate en la reunión de miembros. Este artículo, que voy a leerles en realidad, ya fue publicado, pero decidí insistir y leerlo hoy, porque está publicado en un libro que prácticamente no tuvo difusión porque decidí no presentarlo. Es como una promesa que hice, no voy a presentarlo hasta que se pueda hacer con vino y abrazos. Bueno, Sueño con Cuervos. Tiene igual algunas modificaciones con respecto a lo publicado. La película Sueños, de Akira Kurosawa, está compuesta por ocho historias independientes basadas en sueños reales que tuvo el director. El quinto capítulo fue llamado Cuervo en español, pero según me informó Andrea Shinsato, podría traducirse, tuve un sueño como este, o bien, mirar un sueño, en tanto el verbo soñar en japonés se construye con el verbo mirar. Dicho capítulo se inicia con el primer plano de un autorretrato de Vincent van Gogh, donde se advierte que los dos ejes de la visión no discurren paralelos, sino con una leve divergencia que deja en suspenso la dirección de su mirada. La atención del espectador, entonces, queda doblemente captada por la belleza de la pintura y el enigma de los ojos del pintor. Un artista joven, el supuesto Kurosawa soñante, aparece en el encuadre. Después de contemplar el autorretrato, se desplaza conduciendo la mirada del espectador por otras obras colgadas en la pared del museo. Noche estrellada, girasoles y campo de trigo con cuervos, última tela pintada por Van Gogh, día antes de quitarse la vida a los 37 años de edad. El plano se abre y el joven va a sentarse para contemplar desde cierta distancia el conjunto de los cuadros. Para luego continuar el recorrido por la silla de Vincent con Pipa, el puente Langlois en Arlés y el dormitorio de Vincent en Arlés, donde la cámara se detiene. Transcurre así un minuto cuarenta del capítulo con una sola toma de ritmo lento y en silencio. Kurosawa ponía gran cuidado en componer la imagen. Prefería el teleobjetivo para lograr un efecto de aplanamiento de la perspectiva, rasgo adicional del arte japonés. Solía filmar con varias cámaras simultáneas desde diferentes ángulos para luego, con la edición de todas las tomas, imprimirle a la escena un movimiento ágil. Pero también le gustaba incorporar tomas muy largas, en silencio, sin diálogos, donde la atención estaba puesta en las miradas de los personajes. En esta combinación de tiempos ágiles y lentos, está implicado otro rasgo distintivo del arte japonés que es el ma, término que puede traducirse como pausa o abertura. Pero no se trata de un simple vacío, sino de un intervalo que es compuesto en alternancia con los elementos llenos que lo delimitan. Es un detenimiento que pone en valor las otras partes de la obra y también un notable intento de articular lo indecible con lo que sí se puede nombrar. Encontramos ejemplos de ma en los espacios en blanco de las pinturas, en las pausas dramáticas de los actores, en los silencios de la música, también en la sencillez y capacidad de sustituir en el despliegue de las líneas narrativas. Existen muchas formas de expresión, decía Kurosawa. Uno puede contar una historia con los diálogos, pero es fastidioso explicarlo todo. Para empezar, decía, imagino mi película como una película muda. A continuación, intento reducir el diálogo al mínimo. Con el primer corte, la cámara vuelve a la pintura del puente Langlois en Arlés. El joven artista se para delante de ella, se acomoda la gorra y se mete dentro del cuadro con los alrededores del canal que cobran vida. Hay entonces un primer y breve diálogo en el cual las lavanderas le dicen al joven artista que Van Gogh está del otro lado del puente y cuando el joven va a cruzarlo le advierten de la locura del pintor. Algunos críticos han dicho que el cruce a la ribera de enfrente simboliza el hecho de ir al encuentro de otra cultura. Pasaje peligroso según la subjetividad de las lavanderas que han experimentado tanto el protagonista Kurosawa perdón Van Gogh como el realizador de cuervos Kurosawa. Luego de incursionar en el realismo y el impresionismo Van Gogh se fascina con las estampas japonesas llamadas Ukiyo-e que han invadido las galerías de arte del París de su época. Se trata de un tipo de grabado donde no existen ni caja escénica ni puntos de fuga sino perspectivas aplanadas y con diagonales que fuerzan la vista donde lo bello no es lo que se muestra sino lo que se insinúa parámetros también destacables en el cine de Kurosawa. Van Gogh se dedica a estudiar sistemáticamente de esas estampas hasta alcanzar lo que él llama una mirada japonesa. Entonces se traslada a Arlés donde pinta sus últimos y más famosos cuadros que son los seleccionados para cuervos. pero su arte no será valorado por sus contemporáneos. La fama vendrá tiempo después y en el caso específico de Japón llegó incluso a ser el pintor occidental más aceptado. Kurosawa por su parte se convierte en el director japonés más prestigioso de Occidente siendo galardonado con tres Oscar y otros premios. Pero este reconocimiento no es bien visto en su país de origen que lo desestima por tener influencia occidental. Esta falta de aceptación sumada a los problemas económicos que obstaculizan su carrera lo llevarán a un intento de suicidio. Toparse con otra cultura implica confrontar con diferencias que provocarán rechazo si el encuentro con lo nuevo pone en riesgo la ficción de un mundo bajo control o causarán fascinación si lo diferente se lee como un modo ejemplar de decir la imposibilidad. Atravesado el puente de Langlois la atención del espectador queda tomado en los desplazamientos del joven artista buscando a Van Gogh por los grandes campos de trigo de Arlés y cuando lo encuentra la mirada del pintor está capturada por la belleza de la naturaleza. Se inicia entonces el segundo y último diálogo del capítulo. ¿Por qué no pintas? Lo increpa Van Gogh al joven artista. Para mí este paisaje es increíble. Los paisajes que parecen un cuadro no llegan a cuadros. Si miras con cuidado toda la naturaleza tiene su belleza cuando aparece esa belleza natural me pierdo en ella y luego como en un sueño el paisaje se pinta a sí mismo. Si consumo este paisaje natural lo devoro entero completamente y luego cuando acabo el cuadro aparece completo ante mí pero es tan difícil mantenerlo adentro y entonces ¿qué haces? le pregunta el joven artista trabajo me esclavizo me conduzco como si fuera una locomotora responde Van Gogh la distancia entre lo bello en la naturaleza y en el arte el dejarse conducir por la lógica de lo que se va creando la escenidad subjetiva ante el objeto artístico terminado el continuo intento de decir lo inasible en este brevísimo fragmento Kurosawa da cuenta de su posición ante la creación y lo dice de un modo bastante cercano a como el propio pintor testimonia acerca del tema en las cartas a su hermano Teo ¿estás bien? le pregunta el joven artista ¿pareces herido? por esto Van Gogh se señala la venda en la oreja ayer estaba tratando de terminar en un autorretrato y la oreja no me salía bien entonces me la corté y la tiré además de modificar la cronología de los hechos y de eludir con el absurdo el carácter el carácter trágico de ese acto la respuesta de Van Gogh va más allá de su propio cuerpo la oreja tiene razón de ser solo en el caso de que pueda ser pintada el sol dice Van Gogh cuando un rayo de luz atraviesa la imagen en forma diagonal me obliga a pintar no puedo perder tiempo hablando contigo y el pintor desaparece de la vista del joven artista quien comienza a buscarlo nuevamente y para hacerlo duplica lo que ya hizo entra nuevamente en el cuadro pero esta vez no se trata de una pintura que cobra vida sino que se mete directamente en los relieves de las pinceladas así como en una novedosa tecnología para la época que aporta George Lucas el joven artista corre por la perspectiva del dibujo calleja en Saint Marie y por la textura de casas de campo con techo de paja de cipreses y dos figuras de jardín en flor y con senda y de varias obras más finalmente vuelve a un trigal real y se detiene al ver las espaldas de Van Gogh que camina hacia el horizonte hasta que su imagen se pierde y una multitud de cuervos con sus grasnidos levanta vuelo a continuación el joven artista está nuevamente en la sala del museo frente a campos de trigo con cuervos entonces se quita el gorro con un gesto de respeto y reconocimiento ¿qué satisface este sueño de Kurosawa? en principio Vincent parece ser el alter ego de Akira ambos coinciden en fascinarse con el señuelo de la belleza en esforzarse como locomotoras para capturar y transmitir lo inasible en soportar la gloria y el exilio consecuentes al entrecruzamiento cultural y en padecer la desesperación que conduce al suicidio pero cuando los cuervos levantan vuelo Akira queda de este lado del cuadro luego Van Gogh soporta los propios interrogantes de Kurosawa en el inicio del sueño el realizador se pregunta por el enigma de la mirada del artista quien da a ver su obra y cautiva la mirada del espectador a continuación corre detrás de su alter ego para intentar verse a sí mismo pero cuando lo alcanza y logra hablar con él la mirada del artista no se detiene se desvía persiguiendo la luz del sol no es localizable como la causa el enigma de la mirada por lo tanto es el más de la obra transmítelo y transmisible evocando lo que no alcanza a verse de este modo el enigma no solo es pregunta sino también respuesta bueno muchas gracias gracias Carlos un poquito más surgidos por el tiempo le vamos a dar la palabra ya a nuestra querida Alejandra Rodrigo psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires Alejandra ¿qué tal? ¿cómo les va? espero no estar demasiado rugida y poder decir tranquila sobre mi mi texto bueno un gusto realmente mi agradecimiento a Ana a Degma que me que me realizara la invitación al cartel de carteles a sus integrantes Giselle Dabatle Aurora Fabri y a vos Cristina Ochoa también a la comisión directiva por llevar adelante estas nuevas jornadas que renuevan una vez más la apuesta al cartel como dispositivo fundamental para nuestra práctica de escuela junto al pase y al seminario y aunque me repita muy contenta de estar con mis queridos amigos en esta mesa bueno yo voy a pasar de la poética de Carlos a la crudeza de la topología discúlpenme pero bueno tienes un canto depende de cómo lo veamos en esta ocasión me gustaría traer algunas palabras extraídas del documento de refundación de nuestra escuela en agosto del 85 dice allí que el cártel es lo opuesto al soliloquio pase y carteles hacen a la situación de los analistas respecto de su deseo y la situación en la producción y la extensión del campo psicoanalítico hace también al psicoanálisis en intención y a la situación del discurso psicoanalítico en relación articulación disyunción a los discursos contemporáneos es entonces una práctica de escuela que se extiende más allá de los confines de la misma tomadas estas referencias que se entrecruzan con lo que hoy quiero compartir con ustedes trataré de sostener un interrogante que me ha llevado a cierta conjetura sobre lo que he llamado una propiedad del lazo social este es el título de lo que les presento una propiedad del lazo social a riesgo de repetirme voy a recorrer algunas cuestiones que creo son fundamentales la lógica de Lacan la lógica que Lacan nos planteara para los discursos constituye el lazo social mismo estos requieren de invariantes muy precisas para que puedan funcionar como tales fundamentalmente soportados por cuatro sitios ocupados por la rotación de cuatro letras a minúscula sujeto barrado S1 y S2 los que darán el nombre a cada discurso según sean que ocupen el lugar del agente que luego llamará San Blanc decimos que un cártel se produce cuando concluye ya que durante la transferencia de trabajo de la experiencia no se podría estrictamente hablando llamarlo así aunque en el comienzo se anote una intención una orientación y un dispositivo a poner en funcionamiento entonces el interrogante que me llevó a traerles estas líneas es el siguiente ¿por qué el cártel constituiría un dispositivo privilegiado que trataría de reducir no sólo el imaginario grupal sino que propiciaría también que el discurso analítico en la extensión se sostenga? Entiendo que hay razones que hemos repetido hasta el cansancio por eso me dispuse a encaminarme más allá de mis propios dichos lo que supone no dar por hecho algunas aseveraciones para ello me situaré en la sesión del 15 del 4 del 75 pero veamos antes lo que sigue el 14 de julio del 72 Lacan dice tener una tarea la de desbrozar el estatuto de un discurso que va a situar en el lazo social y que es ahí en el lazo social al que se someten los cuerpos que a ese discurso se lo habita pero al mismo tiempo agrega que es una tarea desesperada porque es imposible que los psicoanalistas formen grupo no obstante alienta con su desbroce pues supone que el discurso analítico podría fundar un lazo social limpio de toda necesidad de grupo va a precisar que mide el efecto de grupo según lo que añada de obscenidad imaginaria al discurso analítico y apreciará que fue históricamente la entrada del discurso analítico lo que abrió las prácticas de grupo lo imposible del grupo psicoanalítico añade es precisamente lo que en él funda lo real pues bien vemos aquí como lo imposible de la experiencia en intención se expande en la extensión vayamos entonces a la sesión antes mencionada para leer allí de qué imposible se trata en la extensión y que el dispositivo cártel pone en acto la presentación del nudo romeo la planteará decididamente soportada en la no relación sexual pero no va de suyo que demos cuenta de sus razones salvo que lo tomemos como un acerto o un axioma cuestión que hoy quiero interrogar retoma aquí en esa sesión lo que había formulado años atrás con los dos toros durante el seminario 9 y nos presenta nuevamente dos ciclos orientables a partir del lazo que hace surgir el circuito del deseo y la demanda en el encuentro del sujeto con el otro dirá que son dos donde uno entra en el agujero del otro pero no obstante para que haga anudamiento borromeo será requerido el tres diferencia sustancial ya conocida por nosotros pero lo que nos interesa es lo siguiente los lazos se pueden trazar a través o alrededor de un agujero siendo que lo que hace decisiva esa invariante en el toro es que hay un alrededor sobre lo que se traza y ese alrededor es lo que no hay una suerte de presencia negativa desde el punto de vista matemático los lazos no reducibles a un punto detectan agujeros según lo que Pablo Amster plantea mientras avanza en su sesión Lacan lleva del dos al tres para aquellos que soportan el nudo su consistencia y va a decir que el tres es lo real que no importa cuál de los anillos sea solo que conserven la propiedad borromea o sea su modo particular de anudamiento el tres garantizaría que ese real existe y su existencia verificaría el agujero mismo desde donde se sostiene la no relación sexual deducimos entonces que el lazo en el toro anudado borromeanamente soporta el fundamento mismo de la estructura el no hay de la relación sexual que solo comienza con el tres ahora bien veamos qué particularidad nos trae de una especificidad aún mayor este tres este tercero que anuda para el anudamiento mismo y que lo haremos valer para el cártel como nudo social como grupo que comporta una estructura que le es propia en primer lugar el nudo borromeo representa un límite en los términos de existencia que concierne a ese tercero como real tercero que anuda y que hace que todo consista lo que no hay de la relación sexual hace agujero en un punto del ser del parletre precisará Lacan y reafirmará un inconsciente agujereado por lo simbólico o sea por el significante solo el inconsciente permite que haya un saber concebible no en el límite repito no en el límite sino por el límite que plantea al estar hecho por una consistencia que se sostiene por el agujero no habrá más que el inconsciente para dar cuerpo al instinto sigo la clase citada en el seminario 22 no habrá más que el inconsciente para dar cuerpo al instinto y para hacer consistir la interdicción del incesto con el agujero de lo simbólico Lacan va a ubicar no solo al padre como nombre sino al padre como nombrante que no es más que el agujero mismo no es más que el agujero mismo que hace Torbellino que traga y que por momentos escupe ese nombre pero fíjense que dice aquí que hay que dar un paso más que hay que dar un paso más porque si no no se comprende nada entonces nos plantea que ese paso sería ver qué lazo hay entre la castración y la interdicción del incesto entonces anuncia lo siguiente que el lazo o sea el lazo que habría entre la castración y la interdicción del incesto ese lazo es la no relación sexual bueno es a esta altura de esa sesión que Lacan va a plantear la cuestión del cártel no qué casualidad justamente se estaban desarrollando las jornadas de carteles en ese momento en ese tiempo y dice que digamos este menciona que ahí en esas jornadas tuvo que responder de la siguiente manera y entonces va a decir que en primer lugar retoma lo que dijo en las jornadas y va a decir que en primer lugar sería una chifladura si cada integrante del cártel encarnara lo simbólico lo imaginario y lo real pero resulta que inserta ahí la cuestión cuando va a hablar del cártel del y del nudo lo que yo leo como homeomorfismo un equivalente de estructura entre nudo y cartel a partir de ello podremos advertir que el mismo o sea ese equivalente de estructura ese homeomorfismo se sostiene de la noción de invariante para la topología invariante es aquella propiedad que de una figura o espacio que conserva que se conserva cuando se aplica el homeomorfismo entonces en este caso sería lo siguiente que todo nudo social no de dos como lo que planteara al comienzo respecto del seminario nueve que todo nudo social no de dos sino de tres o sea en este caso el cártel se constituye por la no relación sexual como agujero tres consistencias de la que no se sabe cuál es la real pero que si sabemos que si se retira una real dice Lacan una persona real una persona del cártel eso se deshace es aquí donde supongo que el cártel es el dispositivo grupal que mejor conviene al fundamento de la estructura a lo medular de lo que no hay aunque siempre se transite en la experiencia por esa zona que tensa entre el imaginario que tiende a la totalización con su pregnancia especular o pasional y la instancia sustractiva de su agujereamiento que relance la tarea como ya dijeron mis amigos tanto Irene como Carlos porque los seres humanos como bien decía Lacan se identifican si no se identifican en un grupo están fallados pero veamos a qué punto tendrían que identificarse entonces se especificará lo siguiente que en ese grupo cártel si ustedes no son esto ya lo conocen si ustedes no son más que tres eso hace cuatro y si son cuatro eso hace cinco al incluir la función más una más una más una que recuerda la función conclusiva del más uno de la serie de números naturales por ejemplo en nuestros términos diremos que el más uno sería conclusivo al hacer que eso se sostenga Lacan insiste que serán cuatro porque este es ni más ni menos el doble bucle que soporta lo simbólico de lo que está hecho el nombre del padre o sea la nominación que hace agujero por eso el cártel se estructura con cuatro como mínimo a partir del tres más uno y es en eso que el cuatro se fundamenta el nombre del padre que se acopla lo simbólico para ser más uno en este punto conjeturo que es la nominación que al hacer agujero inserto por el lazo en el nudo realiza la no relación sexual finaliza la sesión avanzando ya termino avanzando sobre el asunto de las identificaciones freudianas que retomará en la siguiente para indicarnos que el triskel verifica que en el corazón del nudo está el objeto A es en ello que planteará en ese corazón en ese corazón la cuestión del deseo y con ello la tercera identificación cuestión que me parece interesante a interrogar sobre lo que sucede en el cártel respecto de las identificaciones tema que no lo hemos abordado ¿no? este por lo menos para el cártel bueno quisiera leerles para terminar para terminar unas líneas de una presentación que hiciera en el año 2001 a propósito de unas jornadas de carteles o sea estamos históricos estamos históricos y Carlos por lo menos retomo tu línea poética las renuevo las renuevo porque dicen del espíritu de lo que les he traído para hoy a propósito de una exposición que se hiciera en aquel entonces en el colegio de uno de mis hijos Borges en el jardín de senderos que se bifurcan las temáticas borgeanas y los textos guiaban los caminos el recorrido culminaba en el centro pero antes había que buscarlos entre los pasadizos de la figura humana al dejarse llevar por el texto avanzar era transformarse en lector la invitación concluía poéticamente así cada uno elegirá la posibilidad de perderse pero también de alcanzar el destino el lugar del encuentro con el otro y con uno mismo al salir la palabra se habrá multiplicado bueno hasta acá gracias bueno muchísimas gracias a las tres presentaciones realmente fue un placer escucharlos y encontrarnos con testimonios de experiencias singulares pero que escuchaban los tres es algo así como bueno a la letra hay que leerla y cada uno hizo su traducción singular no si no estamos en el saber sabido y eso va en dirección contraria al psicoanálisis se me armó así escuchándolos a los tres bueno gracias y damos la palabra a todos no se escucha Cristina estás muteada estás muteada a ver ¿todo el tiempo? no ahora ahora ya está ya está ¿damos la palabra? no digo que damos la palabra a los que se inscribieron para pedirla a ver no encuentro sí pero encuentro comentarios interesantes que si no piden la palabra los leo Cristina yo te pedí la palabra en el chat ah bueno entonces le damos ya la palabra a Luis sí lo hice después de escuchar la intervención de Irene disculpame no lo lees no por favor lo hice después de escuchar la intervención de Irene y después me sorprendí extraordinariamente al encontrar una resonancia tanto en lo que dijo Carlos como en lo que dijo Alejandro por supuesto abrieron muchísimas cuestiones que sería imposible comentar ahora si lo que me dio ganas de pensar es esto y proponerles este como comentario a lo que escuché eh tanto el dispositivo del pase como el cártel tienden a construir la posibilidad de un relato que busque ubicar la causa de algo de algo que se ha producido eh en ese sentido lo que me evocó lo que ustedes decían de distintas maneras y fue ampliándose fue algo que se puede encontrar en Maurice Blanchot en un texto muy largo que se llama la conversación infinita donde hay dos entradas una sobre la conversación y otra sobre el habla analítica que apuntan a lo mismo qué es esto conversar o dialogar diálogo analítico este es una actividad que puede referirse a un paraloteo sin consecuencias a la charla al chisme a decir este a veces uno ve reuniones de amigos o de amigues o de amigas este que se superponen todas las voces pero Blanchot dice conversar es algo cuya estructura fundamental es el intervalo es el silencio es la pausa qué significa este silencio y este intervalo y esta pausa sino dice Blanchot que se acepta la interrupción que yo no estoy hablándole al otro ni de él ni de mí sino que estoy hablando con el otro de algo y que en ese sentido acepto que interrumpa porque esa es la deposición del narcisismo y del yo que permite albergar la palabra del otro a mí me parece que el cártel y el pase el pase que sustituye a lo que antiguamente en la IPA era la evaluación por parte de los titulares de lo que había sido el trabajo de formación de un analista el pase da una forma distinta de pensar el didáctico el didáctico dice Lacan es aprender a no saber el didáctico en variantes de la cura tipo estoy anticipando algo de lo que va a ser parte de mi ponencia el didáctico implica que el analista aprenda a una ignorancia que es docta que no es la ignorancia crasa sino que es aprender a no saber que no es sin saber bueno lo que ustedes transmitieron me hizo pensar se los agradezco gracias nosotros somos tres vamos a ver vamos a a dilucidar quien se constituye más uno ahora quizás cada uno que tome la palabra claro quien tiene hay que deducir no está prefijado para mí tengo cierta preocupación porque yo no leí y no leo que haya pedidos de intervención y no sé si es una dificultad mía pero no bueno lo que sí puedo transmitir es que muchas personas escribieron en el chat un interés por la pregunta del final del trabajo de Irene vamos a empezar por ahí y que yo escuchaba que esa pregunta que de distintas maneras igual después apareció en las otras ponencias me gustaba muchísimo por esto precisamente yo lo retomaría si tenés ganas de decir algo más Irene y los demás de la mesa también porque insisto en esto me parece que los tres hicieron un esfuerzo para transmitir para testimoniar diría desde su experiencia lo que es intentar dar cuenta de ciertos tránsitos que no queden obstaculizados por lo que es te digo mal y rápido pero así nos entendemos la jerga digamos lo que más o menos podría dar la ilusión de que todos entendemos de qué se está hablando por eso me parecía interesante las preguntas que aparecían las preguntas y las aperturas que se daban en las tres ponencias tenés ganas en principio Irene de retomar estas preguntas del final la última la última pregunta la de la resistencia del analista bueno en realidad la planteo porque no tengo una sola respuesta he pensado algunas cosas en relación a esto porque por un lado creo que la resistencia del analista es estructural está está como está en el discurso del psicoanálisis ¿no? se resiste lo que la pregunta para mí es cómo opera porque por un lado si el cártel estamos todos de acuerdo es que como lo dijo mucho mejor que yo Luis recién este ese dispositivo ¿no? que aloja la posibilidad del lazo con otro de base de encuentro de relación con la escuela si esas otras formas que hay son un arreglo como decía Mustafa Safuan un arreglo que no está mal ni bien si es sintomático hay que hacerlo hablar de alguna manera o hay que leerlo porque cuesta mucho el habitar los trayectos por los carteles cuesta cuesta a eso me refiero con la resistencia y cómo cómo funciona funcionaría lo pregunto si se les ocurre algo si puede ser en relación a esto o más bien que tenemos que abrirnos a que haya otras modalidades ¿por qué? porque pienso que es cuestión del análisis de cada quien y de su trayecto estemos habitados por la falta y que hablemos en posición vertical de lo que hemos aprendido en posición horizontal como me encanta decir una frase de Didi Bile ¿no? habitados por la falta podemos hacerlo en cualquier modalidad que se dé puede ser en el grupo de investigación puede ser en los carteles de dirección puede ser en los carteles de enseñantes y que algo de eso circule y abra ahora cuando se anquilosa cuando se cristaliza en algo por eso para mí no me gusta a mí nombrar un plusán de entrada porque también para cada miembro del cártel puede ser alguien distinto tenemos que a veces tenemos que consensuar en elegir uno pero el asunto es que funcione que esté en funcionamiento y que se relance la causa entonces digo puede ser en otras modalidades o es privativa del cártel y hay algo de la resistencia para para transitar por eso no solo a la entrada de la escuela sino durante toda la formación en mi caso lo seguí haciendo todavía tengo que dar vueltas a pensarlo que de lo mío ahí está en juego pero lo sigo haciendo les digo que me di cuenta adquiriendo este trabajo bueno eso Irene y yo te agregaría como pregunta y que se instituye incluso algo como sintomático también implica un posicionamiento determinado que no es poca cosa sí aceptándolo aceptándolo que no incluir esa dimensión ¿no? Carlos perdón sí que a mí me gustaría leer un comentario que hice en el chat Mónica Marciano porque dice acontecimiento e intervalo son condiciones necesarias para que retroactivamente podamos leer si se ha producido o no efecto de cártel esto que iba de la mano también de lo que decía Irene recién ¿estás hay una pregunta de Ana me parece que quería hacer me gustaron muchísimos los tres trabajos presentados un placer escucharlos verdaderamente a cada uno quisiera preguntarle a Alejandra sobre esto último sobre la pregunta que asomaste al final si pudieras decir algo respecto de las identificaciones en el cártel yo no sé si puedo decir algo te puedo te puedo contar lo que leí ahí y lo dejo abierto para que si quieren lo podamos conversar a mí me llamó mucho la atención que cuando Lacan termina esa esa clase dice como sabemos que en el corazón del nudo está la y ahí ubica la tercera identificación y habla del deseo y sabemos que en la transferencia de trabajo que se sostiene el cártel por lo menos durante su funcionamiento como decía yo se anota una intención se anota una intención de cártel que luego al concluir con el producto dará cuenta de si lo fue o no está la cuestión del deseo ahí funcionando en esa transferencia pero es un asunto interrogar ¿no? ¿qué deseos se sostiene en una transferencia de trabajo? ¿qué es esto de una identificación al grupo también de la que habla Lacan en Letourdi que es la cita que mencioné antes? ¿por qué toma la tercera identificación hacia el final de su presentación en esa clase? digo ¿no habrá algo de esta tercera identificación que privilegia o que predomina en la transferencia de trabajo para que eso se sostenga la cuestión de ese lugar vacante que sitúa el A en el nudo respecto de la causa ¿no? la causa de deseo es una pregunta que yo traigo pero se puede convertir en afirmación Alejandra porque es eso lo que está diciendo es eso lo que dice y además dice que los que no tienen ninguna identificación se la pasan mal están fallados lo que pasa es que yo voy al revés de las afirmaciones a medida que avanzo menos afirmaciones tengo por eso lo planteo como pregunta pero gracias gracias te agradezco sí sí es cierto es cierto porque está la causa ahí digamos es una identificación que soporta la causa exacto no se escuchó Irene sino eso una forma de ubicar también el nudo como en el lugar vacío sí yo lo mencionaba como el lugar del anudamiento mismo en realidad trayendo la lógica del anudamiento si no está ese agujero ahí Eva quiere comentar algo hola qué tal un lujo la mesa la verdad que me encantó gracias me encanta esta 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 en contraste Alejandra porque la tercera identificación no es no es lograda sino no habría neurosis exacto digamos que es ahí donde se diseña todo el abanico de las neurosis no en la tercera identificación o sea que situé ahí la causa deseante para para el cártel no o sea la identificación al deseo del otro que es la tercera identificación pero acá del otro con minúscula porque el otro cártel es un semejante no este que es digamos que el efecto de la tercera identificación es eso la posibilidad del lazo con el otro con minúscula así que me parece muy interesante ese hallazgo ¿en dónde lo encontraste y qué clase? la clase que estuve trabajando que es la de no recuerdo exactamente la fecha es la clase 10 del seminario 22 versión Rodríguez-Ponte la penúltima que habla del cártel y después va a hablar de las tres identificaciones de las tres de las nominaciones en lo simbólico imaginario y real pero me llamó la atención que le situara justamente al final cuando está hablando del cártel ese lugar para la tercera identificación el lugar de la en el nudo novedoso va nunca lo había situado en el nudo nunca había situado en el nudo la tercera identificación bueno es que se se produzcan las tres cuando se produce el nudo borromeo exactamente exactamente que es después lo que va a seguir trabajando a medida que avanza con los nudos ¿no? las tres mientras ustedes hablaban estaba pensando que puedo preguntarles a ver si estamos de acuerdo que la diferencia con el cártel los carteles de dirección inclusive con los carteles de enseñantes es la gestión que hay una gestión para hacer en relación a la comisión directiva que no es un cártel sino una comisión entonces por eso no se nombra ni se considera un plusán aunque podría verlo y que esa gestión algo produce de otro modo que el cártel como se piensa o como lo estamos pensando ¿no? como base ahí en este momento volvería a elogiar el cártel ¿no? como forma no porque las otras no se den pero tienen otras características no sé qué les parece lo ocurrió en este momento es un tema ya altamente interrogado ¿no? en relación a cómo lo estás teorizando Ale sí, sí, sí yo pienso que efectivamente a veces a veces se produce y a veces no a veces es posible concluir cartelizadamente en una gestión y a veces no es posible cuando se produce es de un gran hallazgo a pesar de la gestión que haya cártel de trabajo ¿no? y nosotros hemos tenido la experiencia compartiendo carteles de dirección y cuando estuve acá con Eva presente en la comisión directiva hemos trabajado cartelizadamente realmente así es así es claro Carlitos estabas vos también así es también claro claro y además cada uno presentó un escrito cuando concluyó la función está bien que esto lo promovió Eva pero funcionamos como cartel como cartel exactamente pero como cartel de vez en cuando no funcionamos como cartel porque concluimos como cartel concluimos como cartel sí sí en ese momento de la disolución bueno siempre es así sí claro bueno yo creo que no es no es constante que funcionamos como cartel así como lo estuve planteando en determinados momentos cuando convocamos un plusán cuando alguno funcionó como plusán dentro del mismo grupo con una pregunta con un parate alguna discusión con algo de eso puedo decir creo que Irene tiene razón porque es cuando uno se aparta de la gestión un rato y puede pensar que opera la función un cartel sino es verdad lo que dice Irene está uno gestionando está tomando decisiones como que es alternante claro me acuerdo claro Cristina Calcanini quiere hacer una pregunta un comentario Cris hola ¿cómo están? sí no sé si por ahí entendí mal Ale quería preguntar primero quería decirles que a veces aunque uno forme parte de un cartel y terminen todos muy amigos y queridos podría ser que piensen distinto que algunos supongan que algo concluyó y otros no eso está bueno que podamos respetar también la diversidad en eso la pregunta que quería hacerte Alejandra vos dijiste que lo que produce lo que anuda en un cartel sería el plusal no yo dije siguiendo la letra de la clase que lo que produce el anudamiento por Romeo es la nominación que Lacan la deduce del nombre del padre del padre como nombrante y es lo que hace agujero que el n el n más uno el n más uno es el anudamiento mismo porque produce agujero está bien pero pensemos lo siguiente por lo menos yo siempre el plusal lo he pensado a la manera del que llega a destrabar cuando algo del trabajo de un cartel este no digamos está encallado digamos que ni siquiera hace síntomas digamos cuando estas cosas pasan que por ahí me parece que lo que en un comienzo anuda en un cartel es el trabajo el texto a leer este lo que se propone digamos como tarea el grupo el cartel que se reúne y que en verdad este recién uno sabe al final si hubo efectos porque hay efectos de cartel aún en los grupos grandes bueno pero por eso por eso por eso este nosotros estás diciendo lo mismo que decía yo no por eso te preguntaba estás diciendo lo mismo que decía yo estás diciendo lo mismo porque ya dijimos todos que el cartel se produce al final que hay momentos momentos en donde efectivamente hay como decía Eva registro de un funcionamiento que se va instituyendo como cartel pero la cuestión de la nominación y del N más 1 que plantea Lacan para el nudo para el nudo lo plantea también como o sea no podemos superponer así el nudo y el cartel porque si no estaríamos haciendo una imaginarización del nudo pero cuando efectivamente hay algo que hace agujero si el plusán es convocado para destrabar la tarea y para producir ese agujereamiento cuando hay algo que está condensado respecto del goce en el funcionamiento eso hace agujero también hay otro pedido de hacer una intervención como función hay un pedido de Luz Aguilar que quiere hacer una pregunta le damos la palabra bueno si les quería agradecer todos los trabajos muy interesantes y bueno en línea de lo que había presentado el cartel de bibliotecas un rato estaba pensando esta cuestión del plusán y la diferencia en los cárteles de dirección donde ustedes hablaron muy bien de por un lado la gestión y por otro lado el trabajo como cártel que como una cosa a veces propicia y a veces hace obstáculos y me acuerdo de haber leído a raíz de presentar el trabajo del cártel todas las actas de las jornadas del 75 donde Nacio Didi todos se preguntaban qué es el más uno ya todos lo habrán leído obviamente pero digo que en un cártel de dirección se puede pensar como una función tiene que estar encarnado en alguien o es una función que depende de lo que esté ocurriendo puede tomar alguien en algún momento o cómo cómo pensar esto de el más uno como función o el más uno encarnado no sé si es una función puede estar encarnado o puede no estar encarnado puede no estar encarnado pero digo en los cárteles de dirección cómo se mezcla esto con la gestión y bueno y que esto ocurre al final que a veces también decía creo que Cristina que no siempre el cártel terminan todos de acuerdo o termina siendo un trabajo de cártel o un cártel en sí que a veces esto discurre y funciona y a veces no y a veces es un obstáculo es contingente es contingente sí 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 es cada vez pero además paradojalmente se lee cuando se disuelve claro lo que puedo contar es la experiencia que tuvimos cuando tuvimos en los dos carteles de enseñanza sí convocamos un plusán cuando tuvimos un obstáculo en la gestión ni en la teoría ni siquiera en la dinámica del cártel y un obstáculo incluso que tenía que ver con los miembros de la escuela lo que les pasaba cuando nosotros hacíamos alguna observación sobre el proyecto o algo que y en ese momento tomamos como cruzón nos dimos cuenta después cuando consultamos a la comisión de consulta había una comisión de consulta para el cartel de enseñanza en ese momento y consultamos a esa comisión que eran varios miembros que se tuvieron dos o tres después nos dimos cuenta que como cuando se levantó el obstáculo y empezamos a funcionar nuevamente que habían funcionado así por eso digo que hay que detectarlo porque a veces es algún miembro o a veces es una idea a veces es pero y en el otro fue al comienzo del cartel de enseñanza con que estuvimos con Carlos Ale Andrea y otros más que pedimos la intervención de un miembro de la escuela al principio porque no nos podíamos organizar con la tarea y bueno y esa intervención que fue que ya estaba cerrada la escuela ya estaba cerrada no la escuela cerrada el edificio no la escuela ahí por la calle Billingus en un barcito de esos notables nos reunimos con a quien habíamos convocado y bueno y se destapó la cosa y empezamos a laburar pero siempre fue para mi modo de ver el encarnado tuvo que ver con obstáculos en la gestión después lo otro creo que éramos siete cinco y dos colaboradores siempre alguno así cumplía esa función y sigue y creo que es una función es una función es una función claro es una función es la relación entre los elementos claro exacto eso es una función que me parece que otra vez insiste o yo escucho esto ¿no? que ya el hecho de que pueda ser pensado como una cuestión sintomática implica un determinado posicionamiento ¿no? gracias a eso seguimos hablando y pensando bueno muchísimas gracias a todos nos encontramos mañana tempranito nueve y treinta de la mañana muchas gracias y vamos a seguir pensando estas cuestiones de vuelta muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta mañana chau 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 y